Hola amigas, soy Hilda, aquí les traigo otra, la parte 2 de la compra que hice en CVS Aquí les tengo las ofertas que les estaba diciendo Es lo mismo, solo que aquí metí un ring check para los Huggies Que están en la compra de 30 de la semana pasada, regresaban Creo que hace como dos semanas De 30 regresaban 5, digo 10, perdón También les quería decir, esas cajas grandes están a 6.39 Yo las miré, 6.36 o algo así Son las cajas de 320 wipes Pero a mí me las escanearon a 5.99 Entonces me fue mejor porque me salieron a 5.99 Igual el precio de estas Ahí está, entonces aquí les voy a mostrar el gain Ahí está, es lo mismo 4.99 el cupón de la máquina roja de 2 dólares Y el cupón de 2 dólares como este Aquí está la oferta Era como este pero de 2 en 1 Pagan solo a 99 centavos El shure, ya les dije El desodorante A 2 dólares, menos 1 del cupón Pagamos 1 pero nos regresan 1, sale gratis El Glade 2 por 10 Y en la compra 9 regresan 5 Entonces, regresan 3, perdón Con el cupón este de a 3 dólares Pagas 4 y regresan 3 Es un dólar por las 2 Aquí están Ahí están las hoggies Miren, a 5.99 las 5 paquetes Las Nivea 1.19 Estas chiquitas que están dando los 5 extra box para atrás Ok, aquí está Aquí Y con ese cupón de 2 dólares Pagan solo 19 centavos Porque di un cupón Y regresan 5 Ok Entonces Los Physician Formula Ahí está Está a las 7.49 Aquí está la oferta Compran 2 Y regresan 10 Estos 2 están a 7.49 Pero tenía cupones como este Pero de 3 dólares Entonces Eran 15 dólares Menos 6 de cupones Eran 9 dólares Lo que iba a pagar Pero me regresaron 10 O sea que hice Moneymaker de 1 dólar Los Chic estaban a 11.79 Algo así 11.79 Estos 2 Con el cupón de 10 dólares Pagaba solo 79 centavos Pero me regresaban 10 Cuando compraba 2 Y esa oferta la pueden hacer 2 veces O sea que está súper bien eso Aquí están los cupones Los de 3 De los Huggies El de a dólar Del Shure Y del Sally Henson Los 3 dólares De las Máquinas de Glade Y los 3 de Los 2 Physician Aquí están los cupones Que utilicé Los 2 de Type Arts El de 5 En 25 De Diapers El de 4 En 16 De Huggies Y los CCVs Que tenía Ok O aquí están los 2 cupones De 10 Del Chic Ok Mi subtotal era 4.87 Más taxis 6.37 Pagué 11.24 Pero me regresaron Aquí están Los 10 dólares Del Chic El dólar Por el Sally Henson Y los 99 centavos El dólar Por el Shure Y 99 Por el Sally Henson Y me dieron Los 10 Del Rain Check De los Huggies Ok Ahí está Y me dieron También lo de Los Physician Pero los Los usé En la siguiente Transacción Aquí está Los volví a hacer Aquí nada más Tenía un cupón De 3 dólares Para estos Entonces esos Están más baratos A 6.79 Menos 3 del cupón Y menos 10 Del extra box Que me dieron De aquí Aquí era mi subtotal 58 centavos Pagué unos 60 Por estos dos Pero me regresaron Otra vez los 10 Ok Ahí están los 10 dólares Esta oferta Se puede hacer Tres veces Por tarjeta Ok Para que Vayan y lo hagan Luego agarré Estos otros dos Del Physician También Ahí está 6.79 Aquí ya no Tenía cupón Pero usé Los extra box Que tenía Entonces Usé El 3 Del Clay Que me habían dado Usé 2 de a 5 Y 1 de a 3 Pagué 58 centavos Más taxis 1.60 otra vez Pero me dieron Mis 10 extra box Para atrás Ok Así que Aprovechen Por esa compra Miren Ahí están Ya llevo ahí 30 y 40 y tantos Extra box Ok Bueno Aquí está la última Transacción que hice Lo mismo El Type Pass Los Glade Aquí agregué Los Pantene Aquí están Los Pantene Igual 3 por 10 Aquí están Los Gain El Shure El Colgate De los cepillos Esta oferta Está así Compras 1 5.99 Regresan 2 Tenemos este cupón De 2 dólares O sea que sale 1.99 Cada cepillo Para esos Para esos también Tenía un Raincheck Que lo utilicé Era la misma oferta Y me lo dieron También Ok Así que pueden Combinarlos Con su oferta Nuevas Aquí están Los Glade Igual Ahí están Las otras dos Máquinas 5 dólares El Sally Hensen Lo Nivea Ahí está Los rastrillos 5.99 Digo 11.79 Perdón Todos los cupones Igual Lo mismo 92 centavos Mi Subtotal 5.94 De taxes Pero me regresaron 5 por Lo Nivea 1 dólar Por el Shure De sobrante 4 por el Colgate Por los cepillos Y 4 de acá O sea que fueron 8 dólares Lo que me regresaron 10 por los Productos del P&G 99 centavos Por el Sally Hensen Y 3 dólares Por los productos Glade Ok Así que Pues Corran chicas Aprovechen Me quedé Por todo Como 122 Extra bucks Con esta compra Y esta de acá Nada más que está Un poco oscuro Aquí está Entonces Con todas Esas Fue lo que pagué Pagué 35 dólares Pero me regresaron Todos esos Extra bucks Ok Tengo como 100 y algo De extra bucks Ok Así que Pues Corran Y aprovechen Con sus cupones Ok Gracias Bye